Enrique, te observo en el hospital Muriendo de cáncer y corrigiendo tus textos Te veo caminando en silencio Por callado cementerio Cortando cipreses, no me olvides Y blancas palomas que se alejan Y vuelven en único vuelo Nacimos el mismo día de septiembre En la misma ciudad de un país sin presente En una primavera precoz tú del 29 y yo del 56 Y fueron 27 los años Que nos dividieron Como tantas otras cosas El exilio La muerte Y tu modo de ver el mundo Así racional y con moderado Sentimiento Sentimiento Jamás sabré de ti Sino que leyendo E intuyendo Lo que nos has dejado en tus libros Y hoy Y hoy te leo Para Para revivirte Para revivirte Como se revive A un amigo A un amigo ausente Escuchando la sombra De tus últimos versos Escuchando la sombra De tus últimos versos De tus últimos versos A un amigo A un amigo A un amigo A un amigo